Hoy ya has matado unos cuantos cachorros. ¡Mostrádselo! ¡Vamos, hacelo! Disculpad, mi señor, mis viejos dedos. Roslyn ha pescado una trucha bien gorda. Sus hermanos le regalaron un par de pieles de ovo para su boda. Firmado Walder Frey. ¿Es un mal poema o es que debería significar algo? Robb Stark ha muerto. ¡Y su puta madre! Responded a Lord Frey, agradecedle sus servicios y ordenadle que pie la cabeza de Robb Stark. Voy a servirse la Sansa en mi banquete nupcial. Majestad, Lady Sansa es ahora vuestra tía por casamiento. Una broma. Joffrey no lo ha dicho en serio. Sí lo he dicho. Haré que se la sirvan a Sansa en mi banquete nupcial. No. Ya no es tuya para atormentarla. Todo el mundo es mío para atormentarlo. Harías bien en recordarlo, monstruito. Bueno, ¿soy un monstruo? Entonces harías bien en hablarme con más educación. Los monstruos son peligrosos y en estos momentos los reyes están cayendo como moscas. Podría hacerte cortar la lengua por decir eso. Déjale que amenace. Es un hombrecillo amargado. Lord Tyrion debería disculparse inmediatamente. Es inaceptable, irrespetuoso y de un tremendo mal gusto. ¡Yo soy el rey! Te escarmentaré. Si un hombre necesita decir yo soy el rey es que no es un auténtico rey. Procuraré que lo entiendas cuando haya ganado la guerra para ti. Mi padre ganó la auténtica guerra. Mató al príncipe Rígar. Tomó la corona mientras que tú te ocultabas en Roca Casterly. El rey está fatigado. Acompáñalo a sus cámaras. Ven conmigo. No estoy cansado. Tenemos mucho que celebrar. Una boda que planear. Debes descansar. Gran maestre, tal vez la esencia de Belladonna lo ayude a dormir. No estoy cansado. Ven. El rey. ¡Gracias!